El desplazamiento de rebaños en verano e invierno, la trasumancia, es una práctica que esta semana ha sido declarada como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Sí, el objetivo de este reconocimiento es preservar esta manifestación cultural que beneficia al cuidado y al mantenimiento de las vías pecuarias y que también afecta al bienestar animal. En España existen 125.000 kilómetros de rutas destinadas al tránsito estacionar de ganado, senderos que sirven para el desplazamiento de rebaños entre las áreas de pastoria invernales y veraniegas y que se mantienen gracias a su utilización. Muchos de ellos atraviesan el centro de las principales ciudades. Y con caminos difíciles y atravesando ciudades, pero bueno, yo creo que un poco pervive la gente que todavía tenemos esa ilusión de mantener eso vivo y creemos que sigue todavía a pie, que es como debe ser, claro. Preservar las expresiones culturales que logran el reconocimiento como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad es uno de los propósitos con el fin de evitar su pérdida. Los pastores trasumantes, a pesar de su dedicación al bienestar animal, observan una disminución en su número debido a la rigurosidad de su labor. Estamos manteniendo un sistema de caminos ancestrales que solamente se crearon para eso, para la trasumancia, y ahí tenemos muchos problemas, suelen estar cortadas, suelen estar invadidas por cultivo, suelen tener basuras, cosas así. Los métodos tradicionales de pastoreo y la gestión de los pastizales son aspectos con los que la cultura trasumante ha contribuido desde hace siglos, difundiéndolos mientras atravesaban las distintas regiones de nuestra península.